¿Usted sabe mi opinión con respecto al Dr. Hauser? Entiendo. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Solo espero que poner a los psicópatas en manos de otro psicópata no nos estalle en la cara. Ay, que Dios nos perdone. Ay, que Dios nos perdone. Hola, valiente Billy. Bienvenido. Eres un pequeño mocoso asqueroso que acaban de mojar sus pantalones. ¡Tranquilo, mero! ¡Carajo! ¡Billy! 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 ¡Eres un ser sensacional e impecable! ¡Toma mi mano! La diferencia entre una oruga y una bella mariposa es un poco de autoestima. Ah, qué hermosas capesas de Chihuahuas para morder y destrozar repetida incansantemente. ¡Billy! construction! ¡Eres un ser diminuto e insignificante que no vale nada para nadie! ¡Bienvenido de vuelta, jefe! Siga sintonizando con nuestro debate. ¿Te caes de cara o te caes de culo? Es reduccionista y binario hablar de irse de cara o de culo. Culturalmente la diversidad... ¿Te caes de cara o te caes de culo? Dios así lo ha querido. Y así está escrito Neumann. ¡A sus bases! Y así es como curas un síndrome de ripochihuahuense sin sudar. ¿Tomaste nota, principiante? Lo que yo vi... Fue un daño permanente al asique de ese sujeto, Dr. Madeus. ¡Lo que yo vi! ¡Dr. Madeus! ¿Y quién es usted? Glenda Prietolin Finch, agente especial del gobierno y su tiquete fuera de la cárcel. ¿La escucho? 15 demandas de sanidad. 12 demandas por riesgo estructural de colapso. Debería por lo menos pintar este tuburio. 18 demandas por maltrato al adulto mayor. ¡Mamá! Te he dicho que no me gusta la sopa de verduras. ¡Basta, Guingrato! ¡Traidor! Prosigo. 30 procesos de mala praxis, 23 de los cuales son por negligencia y 7 multas de tránsito. Bueno... Confieso que no todo el tiempo soy perfecto. Es... es normal, ¿no? Cualquiera de estos procesos le daría un mínimo de 20 años, contando la reducción de pena por buena conducta. La buena conducta implica dejar caer muchas veces el jabón. Y eso, a su edad, no es muy decoroso. Sin embargo, acá está su solución. Este... es Pujo. Un psicópata que se metía vestido de payaso a fiestas de cumpleaños y secuestraba a niños. Y usted ya sabe, no aceptaré nada de... ¡Nada de secolpa! ¡Está loco! ¡Pobrecito! Durante el juicio, yo digo, sentemos su trasero en dos mil voltios. Como él, hay docenas de psicópatas que precisan de su tratamiento único. ¿Y yo qué gano? Mientras usted trabaje para mí, el Estado se encargará de que no tenga que dejar caer el jabón. Hecho. Si te das cuenta, técnicamente la cintura toca primero el piso que el rostro. Una clásica ida de culo. ¿Qué? ¿Usted va a dejar a los psicópatas más peligrosos del país en manos de este... anciano holgazán? ¿Quién es ese? El nuevo. No haga caso. El pobre está teniendo un episodio de delirio mental severo. Espero no verlo caído sobre su cara ni sobre su trasero. Si, me lo ha hecho. No, no, no. Si, me lo ha hecho. Si, me lo ha hecho. No, no, no. No, no, no... ¡Gracias!